Bueno, aquí nos encontramos con Fran Fernández, bueno un triunfo que tranquiliza a todos, se vieron bastante bien y a meterse en la lucha. Sí, un triunfo importante en el clásico que nosotros nos propusimos la semana, ganarlo como sea, y nos metemos arriba y esperemos ganar los dos partidos que quieran para cerrar bien el año. ¿Les favoreció o les perjudicó jugar con este calor? Porque a simple vista, primer tiempo, un solo equipo en la cancha. Sí, nosotros, por eso mismo, nosotros entrenamos hasta la misma hora, para acostumbrarnos al calor y al equipo que venga, que sufra acá, que sea un infierno para ellos. Y de hecho te pegaron bastante también. Sí, es la profesión, es la posición del delantero, que te pegan mucho y todo, así que hay que bancárselo nomás y acostumbrárselo. ¿Qué falta para, porque muchos hablan de Fran Fernández y a lo mejor muchos decían que estaba en deuda, yo hoy día vi que estuviste en tu nivel, pero a lo mejor muchos esperan de ti más goles, ¿qué le diría a esa gente? Sí, es el delantero hacer goles y por eso vienen las críticas, pero lo que yo trato de hacer también es aportar en otras cosas, que en contribuir para el equipo, en asistencia, y esperemos que llegue luego el gol, porque yo también lo ando buscando, no es que no quiera hacer goles. ¿O será que a lo mejor cuando se juntas con Camilo hay más entendimiento también? Obviamente, con Camilo nos conocemos de los 12 años, jugamos junto toda la serie, así que nos conocemos de memoria con él. Bueno, ahora felicitaciones y a pensar en Auda, que es un rival duro que hace mucho tiempo que no pierde allá en la Florida. Sí, ahora tenemos una semana y media para plantear el partido de la mejor manera y esperamos ir a ganar el partido allá. Gracias, Fran, que estés bien. Bueno, me imagino que el alivio grande, luego de volver al triunfo, volver a mostrar una actitud que se había perdido un poco, sobre todo en el primer tiempo que el equipo se comió la cancha prácticamente. Sí, partido difícil, quizás el calor fue un poco también que perjudicó a los dos equipos, pero desde el primer minuto hasta el último fuimos superiores, pudiéramos haber hecho 7 goles. Eso es lo que yo le decía a los jugadores, así que, pero conforme, porque en Puerto Montt jugaba un buen partido, sobre todo un muy buen primer tiempo, y el penal nos desarmó. Hoy quizás los cobros del árbitro fueron excesivos en las expulsiones, pero conforme con el resultado, porque nos da una semana tranquila para poder planificar. Vamos a jugar un partido amistoso el miércoles con Magallanes a las 10 de la mañana en Santiago, y hice ese partido ahí con el Arica Hurtado, porque no jugamos el fin de semana, jugamos el 3, así que para poder tener una buena dosis de esfuerzo, de ritmo de partido antes de jugar ese partido con Auda, que también va a ser un partido muy difícil. ¿Usted había analizado antes a San Antonio? Porque prácticamente se podría decir que lo neutralizó. Sí, tengo el video ahí, de San Antonio, que estoy trabajando con una persona que me está grabando los partidos, me sale carísimo, pero bueno, esto es así, hay que trabajar, hay que ver los partidos, ojalá pudieran haber grabado este partido también para verlo, y estamos trabajando así, hemos ido creciendo el club, lo estamos haciendo crecer paulatinamente, el 26 de febrero parte el Fútbol Joven, esta semana seguramente iremos a hacer un reclutamiento de algunas de las divisiones, y estamos tratando de darle una madura, estamos trabajando en base a un proyecto, y no ha resultado como se trabajaban los años anteriores, así que en eso estamos conformes, los dirigentes también están haciendo un gran esfuerzo, y también este resultado es para todo el esfuerzo y para toda la gente. Ahora profesor, lo bueno es que San Antonio, Iberi y Puerto Montt van a jugar entre ellos en estas fechas, hay una posibilidad de acercarse un poco. Sí, sí, como te digo, el plantel de nosotros es un plantel nuevo, que le ha costado asimilar la división, y asimilar también el ritmo de juego, que no es de tercera división, somos una planilla muy barata, que parece que la gente se acostumbró a que yo le saco resultados a los jugadores, pero en algún minuto vamos a tener una plantilla superior, estemos mejor económicamente, estructuralmente dentro de la institución, y eso obviamente que nos va a dar un plus diferente, por lo tanto hoy estamos trabajando con una base de jugadores que para nosotros son importantes, y que ojalá lo podamos mantener en el tiempo y en los próximos torneos. Una consulta, extraño mucho no ver a David Allende y Jaime Piñones, ¿hay un tema de nivel con ellos o simplemente no estuvieron para hoy? Hay dos formas de defenderse, o te defiendes marcando o te defiendes jugando, yo me defendí jugando, por lo tanto opté por Camilo, por los dos Camilos, por Fran, que también está un poco cansado, fatigado, y aposté más por jugar al fútbol y bueno, nos di resultados, pudimos haber hecho siete goles, por lo tanto acá somos un plantel, aquí los nombres no existen, no existe nada, aquí existe el funcionamiento del equipo, y todos trabajamos para ese funcionamiento. Gracias, profe. Bueno, Rodrigo, ¿qué opinas de este partido? Lamentablemente perdieron ante Trasandino por 2 a 0, en un partido que no hay mucho atenduante parece. Sí, lamentable, creo que no le encontramos nunca a la vuelta, no hicimos el fútbol que veníamos haciendo, estamos acostumbrados a ser lamentablemente, y Trasandino nos superó, así que no queda más que trabajar durante la semana para ir corrigiendo errores puntuales que llegamos a cometer, y miramos, justo ganador, justo merecedor de los puntos por lo que hicieron, y cuando un equipo es superior hay que aceptar. Esto que hizo Trasandino fue como lo que hacían ustedes cuando estaban en Cobreloa, ¿no? Cocer al rival así. No, hizo bien las cosas, no hay justificación, la verdad que si bien en el segundo tiempo tratamos e intentamos hacer algo mejor, tuvimos ocasiones de gol, pero no nos alcanzó lamentablemente, hay que seguir trabajando, mejorando para lo que viene, que es lo más importante. Y la pregunta es si va a seguir en San Antonio como técnico o como jugador. No sé, estamos en, veremos, estamos analizando la situación, y por hoy sigo jugando, tratando de hacer bien las cosas dentro de la cancha, tenemos un técnico que merece todo el respeto, así que, nada, más adelante veremos qué sucede. Bueno, muchas gracias. Estamos acá con don Alejandro Isis, técnico de San Antonio Unido. Bueno, don Alejandro, su impresión de esta derrota 2-0 ante Trasandino. Bueno, no hay duda, ¿no? La verdad que fueron inmensamente superiores a nosotros, nos superaron en actitud, en ganas, en correr. La verdad que sacamos, la sacamos barata. Yo la verdad que pienso que la sacamos barata. Una gran actuación de Arias, nuestro barquero, que en el primer tiempo pudo haber, salvó tres pelotas de gol, pero clarísimas. Y la verdad que no tuvimos reacción, no pudimos reaccionar. Y para colmo nos vamos con tres jugadores menos, que es lo que más lamento para el próximo partido. Sabíamos que Trasandino iba a ser un rival complicado, acá frente a su público, con la temperatura que tiene acá, que aprovecha muy bien ese aspecto. Y la verdad es que a mí lo que más me preocupa y me lamenta es el no tener esos tres jugadores para el próximo partido, porque la verdad tenemos un plantel bastante reducido. Afectó a lo mejor llegar sobre la hora al equipo, tener que por quemar, quemar su debut acá, luego de la salida de Luis Pérez. Pero no es excusa, o sea, yo pienso que se aceptaron las condiciones como eran. O sea, la verdad, las cosas que yo acepté trabajar, acepté el desafío y por eso estoy dando la cara y nada, nada. Lamentablemente hicimos una presentación muy baja en todo aspecto, en todo sentido. No tuvimos una buena actitud, no tuvimos el fondo físico, a lo mejor la reacción, tuvimos sin chispas, sin reacción. No pudimos nunca superar el ímpetu que ellos pusieron, o la dinámica que ellos pusieron en el partido. Así es que nos complicaron mucho por fuera con la velocidad. Así es que esperamos, bueno, ya dar vuelta a la página, pensar que hay que trabajar una semana más y pensar en Ñublense, que es nuestro próximo rival. Bueno, buen viaje, don Alejandro, y ojalá que en el partido con Puerto Mono ahí puedan ganar para descontar un poco todo. Bueno, la cosa es primero pensar en Ñublense, que es el primer rival, y después pensar en Puerto Mono. Son dos partidos los que quieran y trataremos de ganar esos dos partidos para quedar un poco mejor. ¿Algo personal con el partido con Puerto Mono, no? Por todo lo que pasó antes. No, no, son etapas superadas ya. La verdad es que yo hice mi trabajo allá, traté de hacerlo lo más profesional posible. Las cosas no se dieron, yo salía antes que el equipo descendiera, me sacaron cinco partidos antes. Así es que lamentablemente no es culpa mía. En cierta manera hay un poco de responsabilidad, pero bueno, yo no quedé hasta el final.